Muchas gracias y muy buenas tardes. Realizamos este contacto informativo desde la provincia de Granma, un territorio que se encontraba en la etapa de nueva normalidad y pasó a la etapa de recuperación en la fase 1. Y dentro de la provincia, el municipio de Bayamo, su capital, retrocedió a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. La provincia de Granma reporta una alta incidencia, una alta tasa de incidencia del nuevo coronavirus y hoy se ubica en segundo lugar en el país de acuerdo a los casos reportados en la última jornada. Poco más de 90 pacientes reportados con el nuevo coronavirus se ubican en todo el territorio granmense, la mayor cantidad en Bayamo, lo que ha provocado que el grupo temporal de trabajo intensifique las medidas establecidas desde el mes de febrero. Distingue el cierre del Consejo Popular San Juan el Cristo, que abarca todo el centro Bayamés a partir de la una de la tarde, lo que implica el cierre total de todos los servicios y centros laborales a partir de esa hora, con marcadas excepciones. Se paralizaron las actividades docentes hasta que las condiciones lo permitan en los municipios de Bayamo, Manzanillo, Guisa, Cautocristo, Jiguaní y Niquero, así como algunos centros provinciales que se utilizan para aislar a sospechosos y a casos positivos del nuevo coronavirus. La emisora provincial y el telecentro asumen espacios para la orientación a los estudiantes de varios grados y la preparación de las familias. Están suspendidos la mayoría de los trámites y las oficodas solo abrirán hasta el mediodía. También el grupo temporal de trabajo en Granma prohibió la venta de bebidas alcohólicas y en el caso de los trabajadores por cuenta propia que ofrecen comida para llevar y los poncheros solo prestarán este servicio hasta la una de la tarde. Granma reporta casos activos de la COVID-19 en 11 de sus municipios. Esta es toda la información que teníamos para ofrecer desde la provincia de Granma en próximos espacios informativos. Les estaremos brindando más detalles. Muchas gracias y muy buenas tardes.